Vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado hasta un ejercicio sobre componentes en coordenadas cilíndricas, lo cual decíamos es una extensión de las coordenadas polares al espacio tridimensional, en las cuales se manejan componentes en dirección radial, transversal y en Z o en K. Entonces vamos a continuar con el siguiente subtema que trata sobre movimiento relativo. Movimiento relativo, movimiento de varias partículas, movimiento dependiente y relativo. Entonces este, en este caso, es para cuando tenemos varias partículas que, o una partícula moviéndose con respecto de otra, o puede ser varias partículas también moviéndose, moviéndose una con respecto de otra, en donde conocemos el movimiento de una y buscamos obtener el movimiento de otra. Entonces esto lo podemos encontrar en casos, como mencionábamos, se puede estar moviendo un automóvil y sobre este automóvil puede estarse moviendo algún objeto dentro o sobre de este automóvil, o puede estarse moviendo un automóvil delante del otro, y entonces podemos obtener, podemos tener ahí una velocidad relativa de uno con respecto del otro, y ambos se están moviendo con respecto de otro sistema fijo que podría ser normalmente el suelo. Entonces ahí tenemos ese tipo de casos en donde se da un movimiento relativo, y este movimiento relativo puede ser dependiente, puede ser independiente. Entonces para caso independiente, o nada más lo llamamos relativo, y para caso dependiente lo llamamos dependiente. Entonces el caso de movimiento relativo de hecho es, digamos, es más general, más general, y el caso dependiente es un caso de movimiento relativo, en donde se tiene una relación entre algunas de las variables que describen el movimiento. Habíamos mencionado que estas variables, estos parámetros que describen el movimiento son la posición, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Entonces, como decíamos, existen razones prácticas para analizar el movimiento de esta manera, es decir, de manera relativa y dependiente. Esto debido a que en muchas ocasiones se pueden tener así varios objetos en movimiento, y podemos estar interesados en obtener el movimiento de uno con respecto de otro. Bueno, como decíamos, podemos tener el caso de... Por ejemplo, en el caso de una dimensión en una sola línea, un movimiento rectilíneo, podemos ilustrarlo en este caso para el movimiento rectilíneo, y después para el movimiento en dos o tres dimensiones, sería simplemente una extensión de este caso, en donde utilizamos la notación vectorial que hemos estado manejando para el caso de movimiento curvilíneo. Entonces, decimos, lo podemos ilustrar en el caso de movimiento rectilíneo, utilizando una sola, un solo eje, en donde podemos ilustrar una partícula, una partícula A, en la cual tiene una cierta posición, y más adelante podemos obtener una partícula B, la cual también tiene cierta posición, en la cual, decimos, denotamos con la letra X, X es la posición, la posición habíamos dicho es... es la localización de un punto en el sistema de coordenadas, entonces, estas partículas A y B también pueden tener una velocidad, pueden tener una, una, pueden tener una velocidad, una, uno tiene una posición A, tiene una posición B, pueden tener una velocidad, una velocidad A, pueden tener una velocidad B, cada una de ellas podemos tener no dos, sino varias o más de dos, de dos partículas o cuerpos, objetos en movimiento, y eso habíamos mencionado desde un principio que consideramos un cuerpo, en general lo consideramos como una partícula, cuando sus dimensiones no, no afectan el movimiento que estamos analizando, y también, entonces, de ahí podemos tener estas, este, podemos tener aquí otra, otra... otra posición, en donde podemos definir otro sistema de coordenadas, decimos, aquí tenemos un sistema de coordenadas, que podemos considerar fijo, como si estuviera, como si fuera el suelo, aunque en realidad, en el universo, digamos, todo está en movimiento, todo, todo es relativo, nada es absolutamente fijo, sin embargo, podemos, normalmente, consideramos, cuando estamos analizando un movimiento sobre la Tierra, pues consideramos el suelo como, como fijo, y tomamos como referencia ese, ese sistema, sin embargo, en realidad, también la Tierra se está moviendo, con respecto al, con respecto al Sol, el Sol también se está moviendo, y, no sabemos exactamente, pero todo se, podría estar moviendo, no habría un movimiento, más bien un, algo absolutamente fijo, entonces, lo que hacemos, pues, es definir, o, definir, o considerar algo, como fijo, en este caso, podemos considerar, por ejemplo, decimos, el suelo, en el caso de que estamos analizando, un movimiento de objetos que se mueven, sobre el suelo, en el caso de que estemos analizando, componentes de un, de una máquina, o de un, de un mecanismo que se mueven, aun cuando, tenemos, por ejemplo, un, una máquina fija sobre el suelo, y, tiene mecanismos que están moviéndose, podemos considerar, que, se están moviendo, con respecto a, con respecto al bastidor, de, de la máquina, por ejemplo, o, inclusive, si, si, si la máquina se estuviese moviendo, podemos considerar, que, están moviéndose, con respecto, con respecto al bastidor, de la máquina, y la máquina, se puede estar moviendo, con respecto al suelo, entonces, podemos considerar, un eje, un eje fijo, o un sistema de coordenadas, fijo, y otro sistema, con respecto a ese, con respecto a ese sistema, pues, por ejemplo, aquí podemos tener, ese sistema, sería, una nueva posición, para otro sistema, sería, una nueva posición, una nueva posición, una posición de, de B, con respecto de A, eso lo podemos denotar, así, de esta manera, sería una posición de, de B, con respecto de A, entonces, aquí, en este caso, consideramos, el, el punto A, como, como referencia, y, entonces, el punto B, tendría aquí, una, una, este, una posición, de esta, de esta longitud, que sería, con respecto de A, si tomamos en cuenta, al revés, tomamos en cuenta, el punto, el punto B, y, medimos la posición, de A, con respecto de B, entonces, aquí, tendríamos un, un eje, en donde, la posición de A, con respecto de B, sería, podemos considerar aquí, un, un, un origen, en B, considerando el origen en B, entonces, la posición de A, X de A, con respecto de B, sería, de esta manera, como podemos ver, se dirige, se dirige en, en dirección, en dirección negativa, pues, de esta manera, podemos, eh, analizar el movimiento relativo, decimos, o comenzamos, de esta manera, en, en una sola línea, utilizando un solo eje, sin embargo, para dos o tres dimensiones, sería, una extensión de esto, utilizando la notación vectorial, y, entonces, a partir de aquí, podemos definir, algunas, algunas ecuaciones, que nos permiten, analizar el movimiento, podemos obtener, la posición de B, con respecto de A, podemos relacionar, la posición de B, con respecto de A, con la posición de A, y la posición de B, podemos relacionar, también, la velocidad, y la aceleración, de estas, las cantidades, de la misma manera, pues, aquí, podemos decir, que, a partir de la figura, podemos observar, que, una posición relativa, que, que, denotamos, de B, con respecto de A, que, denotamos, este, la posición, entonces, sería la posición de B, con respecto de A, va a ser igual, a la posición de B, menos, la posición de A, es decir, X de B, con respecto de A, es igual a, XB, menos, XA, entonces, es la, anotación, para este caso, y, podemos, obtener algo similar, para, para la velocidad, la velocidad, sabemos que es, decimos, la derivada, de la posición, de la posición, con respecto del tiempo, como decíamos, estos conceptos, no cambian, se siguen aplicando, los mismos conceptos, al aplicar, la derivada, de, de, con respecto al tiempo, de estas cantidades, que nos quedaría, entonces, nos quedaría, que, para la velocidad, relativa, sería, también, la derivada, con respecto del tiempo, de la posición relativa, es decir, de, x, de b, con respecto de a, y esto, pues, sería, lo mismo, que, derivar, cada uno, de estos términos, derivada de x, b, con respecto de t, menos, derivada de, x a, con respecto de, de t, entonces, eso ya lo podemos, escribir de manera, simplificada, como, la velocidad, relativa, de, de b, con respecto de a, va a ser igual, a velocidad de b, menos, la velocidad, de a, entonces, eso, como podemos ver, es muy, similar, la ecuación, para la, posición relativa, con la ecuación, para la, la velocidad, relativa, de ahí, también, podemos, por ejemplo, obtener, la, velocidad de b, a partir, de la velocidad, relativa, y la velocidad de a, entonces, esto, también, lo, lo podemos, escribir, de, de la siguiente manera, o sea, simplemente, digamos, despejar, velocidad de b, sigue igual, la velocidad de, de a, más, la velocidad de b, con respecto de a, y sería similar, para el caso de, para el caso de la posición, y también, para el caso de la, de la aceleración, la aceleración, decimos, también, es, la derivada de la velocidad, o, la segunda derivada de la posición, con respecto del tiempo, entonces, ahí, en ese caso, la posición, también, la aceleración, la obtendríamos, también, de esa misma manera, la aceleración, de b, con respecto de a, es, igual a la derivada, con respecto de, el tiempo, de la velocidad, de b, con respecto de a, y entonces, nos va a dar igual, aceleración, de, de b, menos aceleración, de a, entonces, esto sería, para, en el caso de la aceleración, decimos, a partir de ahí, también, podemos, eh, obtener, que, estamos, interesados, en, no, 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 Gracias. En la aceleración de un objeto con respecto de otro, sería aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto de A. Entonces, sería para el caso en una dimensión. Sin embargo, decimos, eso lo podemos ampliar hacia el caso en dos o tres dimensiones, utilizando la notación vectorial. Entonces, ahí en este caso nada más lo que hacemos es utilizar la notación vectorial para convertir este movimiento, principalmente en el caso de sistemas en traslación, para, entonces decíamos, esto es para una posición, una situación en una sola dimensión. Sin embargo, para movimiento, para movimiento en dos y tres dimensiones, utilizamos la notación vectorial. Entonces, para, podemos decir que para dos, para movimiento tridimensional. Gracias. Yo estoy en la notación vectorial. Gracias. Entonces decimos que el vector de posición R es el vector de posición. Entonces tenemos ahí R es el vector de posición. Pues también podemos utilizar alguna figura para ilustrarlo. Tener un sistema de referencia que podemos considerar fijo. Aquí tenemos X, Y, Z. Tener ahí el origen que decimos consideramos fijo. Este podemos decir consideramos sistema fijo. Fijo. Sistema fijo en el cual tenemos un vector de posición para una partícula, un cuerpo que se está moviendo en algún punto que decíamos, esto lo llamamos A. Un punto A con una partícula A y en esa partícula podemos definir otro sistema, podemos definir otro sistema de referencia, otro sistema de coordenadas. Que tenga origen en la posición de A, precisamente. Ahí podríamos definir este otro sistema. Nos da entonces que dentro de este sistema también podemos tener otra partícula. B, para la cual podemos tener otro vector de posición. Entonces, ese vector sería el vector de B con respecto de A. Entonces, ahí podemos este... Entonces, ahí podemos este... Lo todo lo ponemos de otro color para... Para la I, el sistema de referencia B. Y entonces, tendríamos también un vector que nos daría el vector de posición de B con respecto del sistema de referencia fijo. Entonces, ahí podemos también ubicar este otro vector. Entonces, ahí tenemos estos... Estos tres vectores. Este vector R es el vector de posición de A. Este es el vector de posición de B con respecto de A. Y este otro vector más largo es el vector más largo es el vector de posición de B con respecto al sistema fijo. Entonces, este tiene... Este otro está en movimiento. Este otro está en movimiento. El sistema... El sistema... Sí, es Z... Es fijo. Mientras que sistema... sistema x prima y prima z prima esto es este tiene un movimiento relativo con respecto a el sistema x y z de esa manera quedaría definido como están relacionados estos movimientos de estas dos partículas o cuerpos que se mueven una con respecto al otro pues también de esta manera podemos definir el vector de posición la relación entre estos la relación entre estos vectores de posición sería que decimos es una extensión de de el caso unidimensional utilizando la notación vectorial y sería el vector de posición de B sería igual a la posición de A más la posición de B con respecto de A pues ahí tendríamos esa sería la relación de esta de estas de la posición de estas partículas y también tenemos la la relación que existe entre las velocidades de estas partículas en este caso también decimos esto nada más es una extensión de el caso unidimensional y también se obtiene de la misma manera derivando la posición con respecto del tiempo para obtener la velocidad entonces ponemos ahí directamente que la velocidad de de B en forma vectorial para analizar el movimiento en tres dimensiones sería igual a más la derivada del vector A que sería R punto más R de B con respecto de A punto R punto de B con respecto de A y esto pues decíamos sería aquí faltó la A entonces sería la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A y para la aceleración tendríamos entonces que haríamos lo mismo también esta es una extensión del caso unidimensional y también utilizando nada más la notación vectorial para el caso de tres dimensiones y también aquí la aceleración aplicamos también la definición que es aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo entonces nos quedaría que la aceleración de B va a ser igual a R dos puntos R de A dos puntos más R de B con respecto de A dos puntos ahí recordamos que las cancillas que le ponemos dos puntos arriba quiere decir que es la segunda derivada con respecto del tiempo y eso recordamos que es la aceleración para el caso de la segunda derivada de R con respecto de T es la aceleración también podemos haber dicho que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo y entonces esto nos da que la aceleración de la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto de A entonces son las las relaciones que estaríamos obteniendo para este para analizar el movimiento relativo todavía nos quedaría el movimiento dependiente este es movimiento relativo independiente entonces esto sería para movimiento relativo en general para movimiento relativo sin embargo podemos tener un caso en donde existe una relación entre estas variables y entonces ese sería un movimiento un movimiento dependiente entonces vamos a un movimiento dependiente en donde puede haber una relación entre estas variables dependiendo de la configuración del sistema tendríamos que obtener la relación entre estas variables para cada caso para cada situación y eso nos daría una forma de relacionar también la velocidad de una partícula con respecto de otra entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y continuamos la próxima con movimiento dependiente vamos a continuar con un espacio de lista bravo cruz bravo cruz burgos leiva presente profe burgos sí callejas moctezuma de la cruz martínez delgadillo bautista presente profe díaz pérez presente domínguez espinosa presente es escalona lópez presente profesor me escucha sí espino